Cuba Información Nos dicen los medios que la inmigración venezolana es culpa del régimen de Nicolás Maduro. Eso sí, sobre el bloqueo financiero y las sanciones que sufre el país no nos dicen ni media palabra. Por el contrario, el actual éxodo de miles de personas de Honduras hacia Estados Unidos no tiene culpables. Ni el régimen de Juan Orlando Hernández ni el sistema capitalista tienen relación alguna con la desigualdad, la exclusión, el racismo, la miseria y la violencia en Honduras. Sobre la situación política, la represión, los fraudes electorales tras el golpe de Estado contra el presidente electo Manuel Zelaya, que sacó este país de la alianza progresista Alba, tampoco leemos una línea. El gobierno de Estados Unidos organiza actos de apoyo a la inmigración venezolana a la que asigna fondos millonarios. Por el contrario, envía tropas para frenar la inmigración hondureña y amenaza a Guatemala, Honduras y El Salvador, con cortar la cooperación económica si no ayudan a frenarla. Que hayan muerto migrantes hondureños por la represión policial tampoco es motivo escándalo, ni mediático ni político. Y lo que faltaba, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, apuntaba como cerebro financiador de la caravana migratoria hondureña. ¿Saben a quién? Al gobierno de Venezuela. ¿Qué les parece? ¡Gracias! ¡Gracias!